Buenas noches amigos, aquí sacando otro ratito para estar con ustedes poniendo el teléfono para que grabe algo y lo podamos compartir hoy nos vamos con un numerito de un compositor local de aquí de Puerto Rico muy querido Dani Rivera ha cogido su número y lo ha hecho una joya, nada, vamos a interpretarlo rapidito y después hablamos un poquito del mismo, que lo disfruten No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Don Felo fue autodidacta, lo único que llegó en la escuela fue a cuarto grado pero eso no le permitió aprender a leer y a escribir muy bien y obviamente tenía la sensibilidad como compositor y nunca estudió música, él no leía una sola nota musical pero pues tuvo dos numerazos, para mí dos numerazos tiene otros números más pero esos dos en particular Madrigal y el otro se llama Cuando Vuelvas que originalmente el título es Desde que te fuiste lo que pasa es que lo grabaron en Cuba lo grabó un dúo Peronet y Surieta y cuando lo grabaron le pusieron Cuando Vuelvas que por cierto se equivocaron también y le atribuyeron el número la composición a Rafael Hernández y no a Don Felo lo mismo pasó con Madrigal Madrigal lo grabó un puertorriqueño el nombre de Chablis Figueroa en los 50 y no le puso Madrigal de título le puso Estando Contigo que es una de las líneas de la canción y después vino el que realmente se apropió de la canción que fue Dani Rivera hizo su interpretación de Madrigal y tiene la voz Dani Rivera tiene unas características muy particulares tipo chanzonía tiene una voz fuerte pero tiene ese sentimiento detrás de la voz lo mismo le pasa a Lucecita unas voces increíbles pero una voz a la que puede le añaden ese sentimiento se percibe cuando usted la escucha ese sentimiento detrás de la voz y eso en un cantante vale un millón de pesos anyway esa canción Madrigal la cantó Marco Antonio Muñiz Alfredo Sadel Los Condes la han grabado una gran cantidad de personas y la realidad es que yo hablo de esas dos canciones pero Mi Jaragual es una canción de Don Felo él tiene otra Cuando dudé de ti es difícil a veces acordarse de todas estas cosas uno las lee en algún momento o lo repasa de la vida de Don Felo y pues se quedan a veces detalles y cosas que uno no recuerda pero nada sin duda que fue un compositor prolífico Don Felo tiene más de 200 composiciones el hecho de que unas sean más populares que otras o se les reconozca una más que otras pues a veces por suerte a veces hay joyas que están escondidas dentro de esas otras 197 canciones y sin duda que es alguien que debemos tenerle nuestro respeto en el mundo de la música y sin más pues llegamos hasta el fin de la serenatita de hoy una canción dulce cortita muy 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 inspiradora verdad muy sentimental espero que lo hayan disfrutado y nada será hasta mañana que tengan buenas noches